En el día de mañana vamos a arrancar a hacer las combinaciones. Los que se hayan vacunado con primera dosis de Sputnik van a recibir segunda dosis de AstraZeneca. ¿Cuántos turnos se enviaron hasta el momento? Son alrededor de 200 turnos por día, desde mañana hasta el sábado. ¿Cómo lo ha tomado la gente? Bueno, todavía no empezó la vacunación, pero ¿cómo lo toman esto de lo raro de mezclar las marcas? Bien, bien, positivo. La verdad que la mayoría de la gente se quiere vacunar, quiere completar los esquemas, que es lo más importante en este momento, ante la llegada de la nueva cepa, toda la gente se quiere vacunar cuanto antes. Así que igual nunca faltan las dudas, ver qué pasa, espera un rato más. Así que bueno, recordemos que es opcional. Al momento de que les lleguen el turno, pueden optar por combinar o rechazan el turno y siguen esperando la segunda dosis de Sputnik. ¿Qué turnos se dieron, aleatorios o a las personas mayores que se habían dado las primeras dosis? Sí, sí, priorizaron a las personas mayores, como al principio de la campaña, personas mayores de 70 años. Perfecto. Sí. Mientras tanto, ¿qué pasa con la vacunación de jóvenes y adolescentes? ¿Ya arrancó y cómo está marchando? La semana pasada comenzó con dos días de vacunación y hasta ahora no hemos tenido nuevas turneras para jóvenes. No. Se seguirá la semana que viene, acabo de recibir la noticia, con segundas dosis de Moderna, pero también para combinar personas mayores. ¿Para combinar con Sputnik? Con Sputnik. ¿Lo de los jóvenes, cuántos se vacunaron ya? Alrededor de 600. Bastante. Sí. ¿Entre 12 y 18 años? Entre 12 y 18 años con morbilidades, sí. Con respecto, Gonzalo, a la segunda dosis de Sputnik, ¿está previsto que llegue? Segunda dosis, sí. Ya llegó al país, 400.000 dosis, como habrán visto en los noticieros. Estamos viendo cómo se va a distribuir en las localidades, de qué manera se va a distribuir, así que próximamente estaremos atentos a las noticias. Vamos a reiterar entonces el tema de la combinación, que es segura y que la gente lo pueda hacer, si bien optativa, pero con confianza. Tal cual, tal cual. El Ministerio de Salud ya ha hecho las investigaciones pertinentes, es totalmente seguro, así que no, que se vacunen tranquilos. Esa es la recomendación.